Muchachas que me voy a acostar Para que luego recupereis las calorías que me van sacando Adiós Y vinieron todos Ay, ay, ay Adiós, adiós 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 Primera plana Adiós 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 Y vinieron todos Adiós Vamos Vamos Adiós 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 Saludad si queréis Que saludéis Adiós 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 ¡Vamos! ¡Hole ahí! ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Mira el pajarito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira el pajarito! ¡Veo no! ¡Ay, ay, ay! A la guarda la perdí. 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 A la guarda la perdí.